La clausura que tuvo lugar en las instalaciones del hospital ofreció una serie de juegos interactivos sobre el cuidado de la piel, junto con actividades de conocimiento que incentivaron a los participantes a aprender de manera divertida y didáctica. Además, se ofrecieron dulces y premios para quienes se destacaron en las dinámicas, creando un ambiente ameno y distendido para todo el personal de salud. Soy Herido es una feria donde estamos a manera educativa, brindando educación a nuestros funcionarios sobre lo que son las prevenciones de las lesiones asociadas al cuidado en salud. El objetivo principal de la Semana de la Prevención de Lesiones en Piel fue concienciar a los colaboradores del hospital sobre la importancia de prevenir y tratar adecuadamente las lesiones cutáneas, una cuestión fundamental en el ámbito hospitalario. El objetivo de prevenir lesiones en la piel es tiro al blanco, la rueda de la fortuna, resistencia, que es el objetivo de hacer esta actividad lúdica que pueda el personal de salud participar y adquirir conocimientos sobre las lesiones de la piel, que se pueden ocurrir en la piel por la presencia de adhesivos, de las zonas de presión. Entonces, de esta forma, el personal que está en la institución puede aprender y hacerlo más dinámico. Sí, es muy importante que el personal de salud, que está en más contacto con el paciente, aprenda, pero también mantenimiento, servicios generales, los de la cocina, todos ellos pueden participar y de esta forma aprender porque todos cuidamos al paciente. Con la realización de este evento, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe concluyó la semana dedicada a la prevención con la esperanza de que los conocimientos adquiridos se reflejen en prácticas cotidianas que contribuyan al bienestar de los pacientes y el personal.